Se cuenta que una vez, dos hermanos que vivían en granjas vecinas, separadas apenas por un río, tuvieron un conflicto. Fue la primera gran desavenencia en toda la vida de trabajo compartiendo herramientas y cuidando uno del otro. Durante años ellos trabajaron en sus granjas y al final de cada día podían atravesar el río y disfrutar de su compañía. A pesar del cansancio, hacían la caminata con placer, pues se amaban. Pero ahora, a partir de ese conflicto, todo había cambiado. Lo que comenzó con un pequeño malentendido, finalmente explotó en un cambio de ásperas palabras, seguidas por semanas de total silencio. Una mañana, el hermano más viejo sintió que golpeaban a su puerta. Cuando abrió, vio a un hombre con una caja de herramientas de un carpintero en la mano. Y le dijo, estoy buscando trabajo, dijo este. Quizás usted tenga un pequeño servicio que yo pueda realizar. Sí, claro, le dijo el granjero. Pase. Mire, tengo un buen trabajo para usted. ¿Ve aquella granja al otro lado del río? Es de mi vecino. Bueno, en realidad no es mi vecino, es mi hermano más joven. Pero resulta que nos peleamos y no puedo soportarlo más. ¿Ve aquella pila de madera cerca del granero? Muy bien, quiero que usted construya una cerca muy alta a lo largo del río para que yo no pueda verlo más. Creo que entiendo la situación, dijo el carpintero. Muéstrame dónde están las palas, que ciertamente haré un trabajo que lo dejará satisfecho. Así que como precisaba ir a la ciudad, el hermano más viejo ayudó al carpintero a encontrar el material y partió. El hombre, el carpintero, trabajó arduamente durante todo ese día y algunos más. Ya un día de estos, al anochecer cuando terminó su obra, el granjero regresó de su viaje y sus ojos no podían creer lo que veían. No había ninguna cerca. En vez de cerca, había un puente que unía a las dos orillas del río. Era realmente un muy buen trabajo, pero el granjero estaba furioso y le dijo al carpintero, usted ha sido muy atrevido en construir ese puente después de todo lo que yo le conté. Sin embargo, las sorpresas no habían terminado. Al mirar nuevamente para el puente, vio a su hermano que se acercaba del otro lado, corriendo con los brazos abiertos. Por un instante permaneció inmóvil al lado del río el hombre viejo. Pero de repente, en un impulso corrió en dirección del otro y ellos se abrazaron en medio del puente y fue un momento de verdad compenetrante. El carpintero estaba recogiendo sus herramientas y comenzando a partir. Cuando el hermano que lo contrató, el hombre más viejo le dijo emocionado, espere, quédese con nosotros cuando menos algunos días. El carpintero le dijo, me encantaría quedarme, pero tengo muchos otros puentes que construir. Recuerda, ¿tú necesitas en tu vida a un carpintero o eres capaz de construir tu propio puente?